Bueno, tenemos a ese cabrón. No es el responsable de matar a tus marines. Lo siento, compañero. Imran Sakaef, ¿eh? Ese tipo es un fantasma. Inteligencia dice que se ha ocultado. Bueno, tengo un plan para encontrarlo. Escucho. El niño de papá. El hijo de Sakaef, comandante de las fuerzas ultranacionalistas en el terreno. La manzana podrida no cae muy lejos del árbol. El patriota Kamarov tiene la posición del chico. Y el pequeño cabroncete sabe cómo encontrar a Sakaef. Los pecados de nuestros padres. ¿No es una putada? Esta es la mejor entrada. El punto de control de vehículos está justo delante. No está mal, Kamarov. Esto irá bien. Buetre 1-6. Estamos en posición. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Kike. Estamos aquí en esta misión donde trataremos de capturar al hijo de Imran Sakaef para poder llegar a su posición. Espero que nos vaya bien. Vamos a tener que matar a alguien. Otra vez. Y bueno, espero que les esté gustando esto. No se olviden de dejar su like, comentar y compartir. Nos vemos. Me está adelantando a la situación. Pero bueno, tenemos que ir a matar. Como siempre. A mí me gusta este rifle. Quick scoping, quick scoping. Sobres. Yo te espero. A ver. Quiero intentar algo. Dos. Ay. Ya los maté. Este rifle me gusta. ¿Dónde hay otro? ¿Dónde hay otro? Sal. Ay. ¿Cómo son de coñones que sepultan? Ay. Me quedé sin mal hasta rápido. Una granada. Ay. Pique granada. Quedó bien cerca. Ya. Ya no hay nadie. A ver, veamos, 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 veamos. Ya, ya no queda nadie más. Estos rusos son bien difíciles de matar. No. Ya no queda nadie. ¿Cuál es tu plan, Price? Nicolai. Ok. Dos horas después. Tienes una pinta ridícula con esa ropa. Menos mal que estás aquí porque pareces cualquier cosa menos ruso. Vamos a ver qué sucede. Oh, aquí está mi risa. Aquí voy, 3-1-6. Estamos siguiendo a un convoy enemigo que se dirige hacia vosotros. Cuento a seis vehículos en el convoy y cambio. De acuerdo. Que nadie abra fuego hasta que dé la orden. Sobres. Tengo 16 tiros. Vamos a guardarla. Vamos a ocupar esto. Entonces, aquí llegó el jefe. Cúbranlo, cúbranlo. ¿Quién está ahí? Oh, ahí está Sakaev, miren. Digo Imran, digo su hijo. Ese eres tú, Gas. Te ves calgada. Te ves tú, Macquarie. Sobres, matenlos, matenlos. Ocuparé esta vieja arma. Es que ahora no sé quién es el enemigo y quién es mi amigo. ¿Qué va a hacer ese tipo? No, aquí no. Aquí no te vengas. No, hijo de... Qué chiste, hijo de... ¡Ah! Santo madrazo que me di. Ay, ¿qué pasó? Ahí está el tipo. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Nada más porque no te podemos matar. No te hacemos nada. Está todo feo. Parece una rata. Está feo el tipo. Está feo. Pero se dedicó a eso. Ok. Sobres, lo cazamos. Como a un perro, como a una... Un guajolote. Ah, ¿ahí otra vez un perro? ¿Dónde hay otro perro? Vamos, yo aquí lo cojo. No te preocupes. De perrito, tijeras, como quieras. Pero yo lo cojo. Ok. Ven, este rifle sirve. Guárdenlo, ocúpenlo. Les va a ayudar. Les va a ser de gran utilidad. Ah, ya me quedé sin vals. No hay problema. Sí, ahí sí hay. Sí aguanta. ¿Dónde hay otro? ¿Dónde? Ahí está el tipo. Entonces, madre, nada. Cayó por ahí. ¿Dónde están? Me quedan solamente ocho tiros. Vamos, vamos, vamos. Bien. Ay, ese lo fallé. Me gustan más los rifles semiautomáticos porque te dan mayor precisión. Aquí está gas. Perfecto. ¿Qué dice? Que aquí a la derecha hay un callejón. Aquí estamos bien. ¿Para dónde, para dónde, para dónde, para dónde, para dónde? Perfecto. A ver. Al lado de aquí. Por flanco derecho. Gracias, gas. Ahí está. Gracias, helicóptero. Es helicóptero, eh. ¿Qué creen? ¿Que hago trampa o qué? No, yo hago lo que el juego me dice. Posibles en el segundo piso, a la derecha. Sí, los has pillado. Perfecto. Vamos a recargar porque si no, se nos va a complicar la cosa aquí. Tengo movimiento en los tejados. Movimiento en los tejados recibido. Un tipo de truco en el contenido. Ay. Malo. Ok, vamos a cubrirnos aquí. ¿Otro glitch? Picho glitchoso. Ay, eso no es bueno, eso no es bueno, eso no es bueno. Ya nada, me quedan dos tiros de esto. Y bien, otro glitch del juego. Qué mal programado. Ay, ya lo mataron. Yo pensé que se iba a ir. Ese fue mi último tiro. Ok, me robé un arma. Cúbrete, cúbrete. Perfecto. Ahí va el maldito. ¿Dónde está el helicóptero? Ayúdanos, pinche helicóptero Black Hawk. Ok, vamos bien. Ah, ese era... Ese era sac... No, eso no... Yo no sabía. Oh, miren, ahí va el maldito. Búrate. Yo siempre creí que el que te disparaba desde esa ventanita era otro tipo, no era el hijo. Ok. Me disparó el maldito. Ok. Ay, esa escopeta está linda, dándole. Me gusta tu escopeta. Sobres. Ay, ay, ay. No me disparen, pues. No se vale. Yo quiero jugar bonito. Ay. Ay, tengo que cubrir otra vez. Disparale, pinche Black Hawk. Ok, vamos, vamos, vamos. Vamos a hacerlo bien. ¿Tengo bravo el tenis visual del objetivo, cambio? Sí, tengo visual. ¿Qué no? ¿Desde aquí nos disparó? ¿No? ¿Desde dónde nos disparó? Ah, desde aquí. De tu escopeta. Sí, tiene escopeta. Necesitamos recargar la escopeta. Ok, ya quedó. Vamos, 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 vamos. Ok, ok. Vamos bien. Ahí está el maldito. Hay que ir por él. El objetivo se ha adentrado en el edificio. Espera, tengo esos tipos. Ok, ok. Me cubro aquí. Ay, ay, ay. No hagas tan feo. Disparales. Ok. Otro poquito, otro poquito. Ya, ya, ya los mató. Vale, todos los objetivos neutralizados. Ya quedó. Vamos, 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 vamos. Todos, todos, todos juntos. Ok, vamos lento. Vamos lento aquí en esta parte. Vamos, vamos, tranquilito. ¿Por qué yo? ¿A dónde ir? Suéltalo ya. Chou, contélo. Ahora. Ok, voy. ¡No, hijo de...! Me quedé traumado toda mi vida. ¡Hostias! El chico tiene problemas. ¡Te mataste! El hijo de Sakaev está muerto. Volvemos a casa. Ok, hemos terminado con esta misión donde el hijo de Sakaev... ¡Se mató! Por alguna extraña razón. Tiene problemas, eso sí, seguro. Y bueno, yo los veo en el próximo vídeo. Esto me ha traumado de por vida. He visto como alguien se... Se suicida en frente de mí. Por Dios, no puedo creerlo. Voy a soñar feo esta noche. Bueno, los veo en el próximo vídeo. No se olviden de darle like, compartir y comentar. Nos despedimos así. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!